Padres irresponsables, jóvenes irresponsables, ¿ustedes se acuerdan de esas imágenes impactantes? Jóvenes muy atrevidos que no se ponen en riesgo su vida solo por demostrar que son guapitos, que son choros. Mira esta adolescente que pone en riesgo su vida a una altura realmente impactante. Esto ocurre en Rusia. Ella está como en la azotea de un edificio salfa. Está buena la toma, ¿eh? Eh, buena, sí. Porque el dimensión ahí... No, el dimensión ahí viene. Pero, oye, eh... ¿Tiene una... Una... ¿GoPro? Una GoPro muy bien. ¿Dónde es la tremenda esa, eh? La tiene en la frente, pues se pone con un cintillo. Pero mira, mira por favor, dimensionen a dónde están los edificios, los autos... Oye, pero... Y está súper lejos ya de dónde partió, o sea, ya tiene que volverse mal. No, es tan ancho el caminito. La gente que hace tipo de cosas son, ¿tienen vértigo o les gusta la altura? No, pues no tienen vértigo. No tienen vértigo. Pero el vértigo no hay gente que le gusta como tirarse, ¿no? No, vértigo es que no soporta esa altura. Una fobia. Se parece a mí mucho. Sí, claro. Oye, eh... Moncero, no hagáis más eso. Tienes... Es con público esto y eso está grabando sola. Ella se está grabando, pero están las amigas. O sea, es como la prueba. Así como jugando en la cueca. No, pero te pasaste. Oye, pero espérate. Ahora se ve entretenido, la verdad. Oye, pero tú caché que llega un viento, tú te das cuenta que al lado de piso, tú no sientes mucho viento porque las casas de las habitaciones lo tapan. Ahí fue el suelo. Ahí se apoyó. Ahí no puedo seguir más, yo creo. Pero mira la tontería grande. ¿Te digo algo? Yo tengo... ¡Oh! Usted no lo haga. A mí igual, me pasa lo mismo. No me gustan. No me gustan. Mira, por ejemplo, hacer un rappel, estos descensos. A mí me encantan. A mí también. Paracaídos nunca me tiraba y no me tiraría. Ya no vine a hablar. Yo lo paso pésimo. Yo he hecho un par de tonteras en mi vida, así como en altura. No me gusta. ¡El salto del ángel, Macarena! No, me tiré en parapente y hice otras cosas. Cuando cochieron la torre entera. Pero me da pánico, le tengo mucho miedo a las dudas. Y la verdad es que nunca habría hecho una cosa como esa y ojalá que la gente tampoco lo haga. Pero ¿saben qué? Salvo tú, voy a entender esto mejor que nadie. Publicidad de mal gusto. Ah, perfecto. Esta publicidad que nos muestra esas cosas que tú decís ya, pero no entiendo mucho. Imagínense que esto es de un helado. Esto es de un helado. Y además relacionado con una guaja, con una cosa extrañísima. Imagínense que se llama el helado del pequeño bebé. ¿Cómo? Toma. Y mira, por favor, este helado. Mira, mira, si tú vas a decir realmente de mal gusto esta publicidad. Y es una publicidad. Es una publicidad. A ver. Ya. Y mira, por favor. Sí, mire, como que se está, a mí me da la sensación que se está sacando así como a los sesos. Es una idea, parece, ¿no? Es como a troncuentro. Es como a troncuentro. Como motivated menos, por favor. Y luego a mí me gustan este tipo de cosas. ¡Suscríbete al canal!